¡Cupi! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul! Pelota azul Pelota amarilla, pelota murada, pelota verde Pelota azul Huevos sorpresa insectos Huevos sorpresa ¡Mmm! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! 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 ¡Huevos sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Kookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡El dos! ¡Huevos rosas! ¡Huevos rosas! ¡Huevos rosas! ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡No, Kookin! ¡No, Kookin! ¡No, Kookin! ¡No, Kookin! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque le falta! ¡Porque no tiene! ¡La tacitita está atrás! ¡La cucaracha! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! ¡Itsi Bitsi araña! ¡De nuevo lo intentó! ¡Itsi Bitsi tropezó! ¡Y Cukir la rescató! ¡Sí, sí, sí! ¡Un abrazo leñó! ¡Itsi Bitsi araña! ¡De nuevo lo intentó! ¡Itsi Bitsi araña! ¡Por fin lo logró! ¡Abrir! 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 ¡Presa, una hormiga! ¡Bien! ¡Las hormigas marchan de 5 en 5! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Las hormigas marchan de 5 en 5! ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho asesor, un poquito de bomba volando, aunque muchas gotas caen, la fruta van a comer.